El gobernador, si nos quedaba la duda en algunos frontales deportivos, nos señalaban en la selección mexicana de esta parte del deporte. Dice usted, uno de los mejores jugadores, ¿se pone usted al nivel de Hugo Sánchez y el Chicharito? ¿Se hace usted el tercero? ¿Los tres? ¿Cómo crees? Yo me siento mejor que ellos, hijo. Así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos han jugado en varios equipos, y eso yo no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Chicharito ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Y pues pregúntale, yo califique a la selección en dos mundiales, estamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros. Pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo. Pues esas palabras de Cuauhtémoc Blanco han causado escozor en muchas personas, en muchos fans de Javier Hernández, en muchos fans de Hugo Sánchez. Pero me parece que si uno hace una valoración de lo que realmente fue Cuauhtémoc Blanco como jugador de fútbol, no nada más en la selección nacional, sino con el América, con el equipo del Valladolid, con el equipo del Necaxa, pues con el equipo del Chicago Fire, ¿no? Nos damos cuenta que siempre fue un jugador entregado que iba a intentar hacer el protagonista del partido, que se echaba a los equipos al hombro y que terminó siendo, bueno, pues realmente una de las grandes estrellas del fútbol mexicano. A nivel de selección nacional me parece que se lo grillaron en el peor momento de su carrera, cuando, en el peor momento para lucir, porque estaba en su mejor momento futbolístico en el año 2006, cuando Ricardo Antonio Lavolpe, ya lo confesó después de muchos años, fue por una cuestión táctica. Fíjense nada más, ¿no? O sea, las mentiras que se manejan en este fútbol. Por una cuestión táctica. O sea, ¿qué fútbol, qué entrenador no quisiera tener a Cuauhtémoc Blanco? Su plantel no, fue porque se lo grillaron, porque no tenía buena relación con otros futbolistas, Rafael Márquez, Pavel Pardo, etcétera. Era por eso y porque ese grupo era el que apoyaba verdaderamente a Ricardo Antonio Lavolpe en el banquillo de la selección nacional mexicana y eran sus líderes. Eran verdaderamente sus líderes. Eso es la realidad, ¿no? Por cuestiones tácticas. Hugo Sánchez tuvo la gran oportunidad como seleccionado nacional de trascender en el Mundial de México en 1986 y no lo hizo, no lo hizo, no terminó asumiendo ningún liderazgo, parecía que venía sin ningún tipo de motivación cuando estaba en la cúspide de su carrera, falla un penal en contra de la selección de Paraguay en la cancha del Estadio Azteca y pues nunca hubo en el Mundial de Argentina 78, tampoco hubo una actuación destacada por parte de Hugo Sánchez, como si las hubo de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Como si las hubo en los niveles donde participó Blanco y donde realmente se echó al equipo al hombre. Lo que decía también es cierto, en eliminatorias cuando le llaman, pues saca al equipo hacia adelante y lo hace de una manera correcta. Y de Javier Hernández, pese a que es el máximo goleador de la historia, es parte de la gran generación del fracaso del fútbol mexicano de los últimos tiempos, ¿no? Javier Hernández está en ese cuadro, ¿no? Donde están muchos más que se pensaba que podían dar el gran paso para poder trascender la selección y no fue así, ¿no? En medio de una serie de actitudes miserables, actitudes de un protagonismo excesivo dentro del equipo, donde los intereses se tenían que manejar a los gustos y conveniencias del propio Hernández, donde fue capaz de renegociar primas cuando ya estaban negociadas, porque se enteraba de otros montos que tenían otros equipos, amenazar con no jugar, el reclamar internamente, el tener privilegios como en aquella Copa América Centenario, donde México terminó goleado o vapuleado por Chile, donde la novia era parte de los entrenamientos, podía entrar para hacer entrevistas exclusivas porque era periodista y ahí sí la dejaban a los demás, ¿no? Las actitudes fuera de la cancha de Hernández fueron las que lo han llevado a no ser considerado como el gran ídolo del fútbol mexicano, pese a ser el máximo goleador de la historia de la Selección Nacional Mexicana. Y ahora viene otra gran prueba para Hernández, que está dentro de una posible convocatoria por parte de Diego Coca y donde tendría que asumir el rol de ser el quinto delantero mexicano, el quinto, el quinto, no el uno, no el dos, ni el tres, ni el cuatro, el quinto, porque estamos hablando que en la actualidad Santiago Jiménez, vamos a ponerlos por orden, primero Henry Martin, como están las cosas, Santiago Jiménez, Raúl Alonso Jiménez y Rogelio Funes Mori, están por encima para tener un lugar en la Selección Nacional Mexicana. Entonces me parece que Cuauhtémoc Blanco hasta cierto punto tiene razón, no sé por qué les molesta escuchar a un futbolista cuando dice las cosas frontales como las dice Cuauhtémoc Blanco. Y yo insisto, si no hubiera sido para esa grilla estúpida, permitida, para el Mundial del 2006, donde estuvo involucrado el tema de que no quisieron llevar a Cuauhtémoc Blanco por otro tipo de circunstancias, Cuauhtémoc Blanco tendría un lugar de honor, un lugar de honor como lo debe de tener, pese a no haber ido ese Mundial dentro de la historia del fútbol mexicano y dentro de, por supuesto, dentro de la Selección Nacional, es mejor futbolista Cuauhtémoc que político. Ojalá, ojalá que ya deje la carrera política que está ejerciendo en Morelos y regrese al fútbol. Le haría mucho bien que regresara Cuauhtémoc Blanco al fútbol.